¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, aah! ¡Dale, dale! ¡Vamos! Me pese a meterte ahora que desfilo en las alturas Me vas a adorar ahora que estoy sola en las alturas Sin más que luchar, ahora estoy feliz en las alturas Si te digas bien, puedo ser tu paz y a las alturas Si me necesitas, justo hoy no voy a estar He llegado sola, ni los sueños no hay lugar Si me necesitas, ya no te podré ayudar Yo no tengo suerte, solo merecí llegar A Radio Nacional con Guiles Pídale 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 Porque otras frenaron la censura Si te fijas bien Juntas conquistaron las alturas Si me necesitas Justo hoy no voy a estar He llegado sola Ni los sueños, no hay lugar Si me necesitas Ya no te podré ayudar He llegado sola Ni los sueños, no hay lugar No hay lugar No hay lugar Ni los sueños, no hay lugar Ni los sueños, no hay lugar No hay lugar Ni los sueños, no hay lugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!